¿Sigues ahí? ¿Has aguantado? Sí, sí, yo creo que ya he aguantado esto, tenéis un... ya para toda la vida ya. ¿Qué te parece...? Estás entregado, Borja. ¿Qué te parece el programa? ¿Hasta dónde podemos llegar el sinvergonzonerío? ¿Perdón? Llevas dos días escuchando el programa. Bueno... ¿Y cómo lo llevas, Borja? ¿Te notas ya raro? Bien, bien. Todavía con cordura. ¿Te notas que no eres una persona normal? No. ¿Te la ha tornado de la mente? No, voy bien, por ahora voy bien. ¿Qué cosas crees que ya no están de moda, que ya pasaron de moda? ¿Tú llevas las pulseras de chinitos de la suerte? No. Lo que estaba pasado de moda eran... bueno, aquí... no sé, son unos pantalones que en vez de tener... ¿Sabes que cuando están arrugados, que son como... dejan la marca así como blanca, ¿no? La arruga. Sí, sí. Pues en una época, en vez de ser la marca blanca, era como marca de óxido, entonces se puso en moda y eran como marcas de óxido en el pantalón. ¡Qué buena, qué buena! ¿Y te acuerdas, Borja, el que lleva dos días? ¿Cuando vendían los pantalones lavados a la piedra? Sí. ¿Eh? Que te decían lavados a la piedra y tú decían que son buenísimos, que son lavados a la piedra. No lo siguen haciendo. Pero ya no lo dicen, que están lavados a la piedra. ¿De dónde viene? ¿Viene a algún sitio? ¿Y cuál era la diferencia entre lavar a la piedra y lavar, por ejemplo, con jabón lagarto? Borja, ¿tú qué sabes de tantísimas cosas? Pues... la caba... no sé. Y yo... Borja, ¿por qué opinas de cosas que no sabes? Yo he metido la lavadora... Llevar de listo. Yo he metido... Perdóname, perdóname que yo no me estoy... yo no me paro. Borja, el tertuliano, sí. Yo no me paro, yo no me paro. Y a ti te venden las cosas y tú te quedas calleído porque tú, tú... Sí, no, porque soy un simplón. Y medio tonto. Pero yo, pero yo, no. Es verdad, eh. Y yo cuando eso... Yo he metido piedras en la lavadora con la ropa y sale a rosar. Sale igual. Igual que antes de las piedras. Perdóname, lo cuentas desde la anécdota graciosa, desde la hipérbole, pero yo cogía los pantalones y cogía una piedra y decía, si yo los lavo en un río, a la piedra se quedarán bien. Y me cargué unos pantalones así. Borja, este... Esa es mi historia. Y ahí la dejo para todos. Eso que fue en San Martín de Valdeiglese. En San Martín de Valdeiglese, en el río. Bueno, Borja, más cositas. Más cosas. Yo os quería contar sobre mi coche. Adelante, Borja. Yo tenía un Forfi. El petardo de la historia de Borja. Adelante. Yo tenía un Forfi. Bueno, me ocurrieron dos cosas con el Forfi. Y una de ellas es que estaba en la playa, bueno, así en un mirador, con una chica comiendo unos bocadillos. ¿Comiendo unos bocadillos en un mirador, Borja? Sí, sí, comiendo. En serio. Los buscas y nos encuentras, Borja. Vamos a ver. Espera, espera. Y un sozo... Borja, ¿eres tan triste que te llevas a una chica a un mirador y le sacas un bocadillo de mortadela a Borja? Borja el Soso. Escúchame, escúchame. Y cuando nos sacábamos los bocadillos... Le sacaste una bolsa de palomitas gol. No, ya cojo, enciendo el coche... ¿Tú apuestas por el salamín? Y le digo... Y entonces me giré, ¿no? Y le dije yo, ¿de quién son estas tetitas? Y pum, va. Lo entro el coche, pum, pim, pam, pum. Y que se me cayó a la playa. Pero vamos a ver, espera, analicemos la historia. Acabas de comer un bocadillo. Yo cuando ha entrado ya Vigal Luna, cuando ha entrado ya... Ya me he perdido. Y acabas de comer un bocadillo de mortadela. Tú estabas esperando a que ella terminara el bocadillo para decirle de quién son estas tetitas. ¿Qué desigual? ¿Le limpiaste antes las miguillas de lo que es el regacillo? Del regazo. Claro, claro. Es que para tener las manos libres. ¿Y ella todavía tenía paluegos? Pues es que no llegué. A ver, y entonces le dije... El morro del coche en la playa y el culo en el espirón. Su estrategia para volver locas a las muchachas es... Te llevo un mirador y te saco un bocadillo de salami. Y en cuanto te lo hayas terminado y hayas hecho el provechito, te digo mi frase mágica. ¿De quién son estas tetitas? Y entonces la tía no puede hacer otra cosa. Porque le ha hecho bola el salami en la boca. ¿Ha sido eso? A ver esas tetitas. No, de quién son estas tetitas. Ah, de quién son. Por favor, escucha, Borja, las cosas que dices. Gemma, si te vienes al programa, te vienes, Gemma. Es verdad, perdón. Ahora entendéis por qué os tenía que llamar, ¿no? Sí, la verdad es que sí que... Porque a mí lo que menos me importa es que luego se te cayera el coche por la cantina. A mí la parte de antes es la que me vuelve loco. Oye, pues tuve que llamar a un amigo a las cuatro de la mañana que viniese... No, 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 pero no nos interesa. ¿De qué era el bocata? Oye, una cosita, Borja, que tienes unas hechuras de oyente. No parece que lleves dos días. No, yo por eso. Bueno, si quieres os cuento la segunda que me pasó. Oye, y cuando cae el coche... Tienes frase buena. Perdóname, que cae el coche por una cantina con él los bocadillos y la chica de... Sí, sí. Le dije yo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Dice, sí. Dijo, sal. Ojo, me he hecho... Me dijo la chica, estas tetitas ya no son tuyas, idiota. No, 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 siguieron sin un día. Es una buena temporada. Y dice, ya no me voy a ir a cenar algo. Ya está bien de bocadillo que esto no es verano azul. Pero la cosa es que tuve que llamar a un amigo... Mira, todo un bombón helado. Tuve que llamar a un amigo que viniese a rescatarme porque no podía sacar el coche de la playa. Digo, ya me salgo en los telediarios, en el periódico y yo, venga, por favor, siempre Fidelis, venga al equipo 6, ven a ayudarme, por favor. Ya vino. Siempre Fidelis, ¿cómo le va la cabeza a Borja, de verdad? Oye, Borja, la siguiente historia, de verdad, estamos locos por escucharla. Pero la siguiente historia es que cojo el coche, me voy a trabajar y yo escuchaba ahí un ruido... ¿Cómo, cómo? Un ruido así como de viento. Pero como es... Borja, Borja, Borja el tetitas. Borja el tetitas, a partir de ahora, siempre que llames puedes decir soy Borja el tetitas, que nos vamos a acordar, va a ser de los pocos que nos acordaremos. Cuando celebremos los 40 años donde hacerlo, nos dice Borja el tetitas y sabemos quién es. Bueno, la cosa es que dije yo, ya le ha cogido el cabrón de mi hermano, ya ha cogido el coche, algo me ha hecho. Bueno, estoy trabajando toda la noche y cuando voy a coger el... y cuando cojo el coche, me doy cuenta que la luna delantera la habían quitado de cuajo y la habían apoyado como quien la apoya... Estaba apoyada, o sea, no tenía sujeción. Hay que ver lo que bajan las historias de Borja cuando no hay tetitas, ¿eh? Pero perdóname, tenía el cristal, la habían quitado y la habían dejado apoyado. ¿Y te habían robado algo, Borja, que nos interesa muchísimo? ¿Algún bocadillo? No, un salchichón, un salchichón. ¿Un salchichón? Un salchichón, pero Borja eres un cutre. De ahí viene la frase... De ahí viene la frase... ¿De quién es este salchichón? Que se lo había dicho su amigo, el que le ayudó a subir el coche. Le digo, Semper Fidelis, ¿de quién es este salchichón? Entonces puse el cristal, lo puse en la asiento de atrás. Sí. ¿Y cuál es la cosa? Que iba, claro, iba con esto a vacío. Y la Guardia Civil parada ahí. Entonces el bocadillo, perdóname, Borja, que detenga la historia... Borja Escarpanta. El bocadillo de la primera historia que nos hemos quedado sin saber, ¿era de salchichón? No, era de pollo, con salsa de pollo. ¿De pollo? O sea, chorreaba el bocadillo, Elena, ¿no? Sí, sí. Vale, adelante. Y en esto que me para la Guardia Civil, me dice, está la carretera cortada. Ese es el Guardia Civil, ¿no? Ese Robocop, antes era Borja. Ese, antes era Alex Murphy. Y me puse tan nervioso que en vez de hablarle con él, a través de la luna que no tenía, abrí la ventana ahí, raca, raca, raca. Y el tío se me queda así mirando con la letraleta, así como diciendo, este tío, este tío, qué, 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 qué tan pizarro. Es que, si te lo coloco yo, este se cayó por una cantina oliendo a pollo con salsa. Le conoce carichosamente como el de los bocadillos. Es que además el pollo tenía salsa, o sea, imagínate el asco de Borja dándose la vuelta con la boca llena de grasa y diciéndote, ok, no es salsa. Es que yo creo que fue la chica la que soltó el freno de mano, dice, mira, nos matamos, pero a mí este guarro no me toca. Es que yo no sé qué pasa, es que yo me giré y dije, ¿de quién es tu nieta? Estás de todo contento. Sí, 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 Borja, pero me da muchísimo asco la historia, ¿eh, Borja? Le vamos sacando un poco la ubicación y es muy desagradable. ¿El coche, el interior del coche huele a fiambre? Y cuando puse la denuncia, dije, ¿qué te han robado? Y dije, yo, un salchichón, pero qué, y unas tintas de música. Y que también tú insistías en el salchichón que el policía puso salchichón ibérico. ¡Oh! Que no era ibérico, ¿eh? Ah, que no era ibérico. Pero tanto insistí... Ah, que la historia buena era esa, que puso ibérico. ¡Borja, me matas! ¡Me matas, Borja! Claro, que la historia buena es que el tío puso ibérico. Ibérico. Todo este desarrollo, porque al final lo único que le importa a Borja es comer y las tetitas. Claro, la próxima vez, Borja, y es mi consejo a partir de ahora, porque también aquí nos gusta de vez en cuando aconsejar a los oyentes cosas. La próxima vez que esté en una chica con esta, en esa situación, dile de quién son estas tetitas ibéricas. Ya verás cómo cae. Es mi consejo, Borja. Un abracito, Borja. ¡Dúchate que sale económico! ¡Venga, adiós!